Música Somos dos gatitos y amexes Algo claviecitos muchas veces Estamos conociendo nuestro nuevo gal Si nos gusta aquí nos vamos a quedar Música Mira que cosita preciosa Pobrecito que salga del agua Si nos acercamos con sigilo así La cabeza para tú La cola para mí Música 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 ¿Qué es ese llanto? Es un bebé Es el violino leche en conclare Dentro de su cuna puede estar allí Leche para tú Y también para mí Música 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 ¿Qué está pasando allá abajo? Oh por todos los cielos Me ha perdido mis preciosas mascotas Oh ese malvado animal Atacó a mis pobres, inocentes e indefensos angelitos Música Música Música